Tenemos un sector pesquero, el sector asturiano, que languidece, que cada año va perdiendo tamaño, que va disminuyendo la flota. De hecho, desde el año 2010 ha descendido más de un 20%. El problema de todo esto, porque a veces hay que ir a los problemas de fondo, es que ustedes jamás se van a preocupar, sinceramente, ni por el problema de los ganaderos ni por el problema de los pescadores. Y esto viene porque ustedes han asumido y han integrado como propia la delirante Agenda 2030. Ustedes, al final, están empeñados en hacernos veganos o cubanos, que viene a ser lo mismo. Es decir, que no comamos carne, que no comamos pescado, que no tomamos lácteos ni absolutamente nada de nada, exactamente como sucede en Cuba. Pero el sector asturiano se enfrenta a serios problemas. El primero de ellos es el que hemos hablado ahora, que es un entorno cultural promovido por unas élites de multimillonarios que quieren que el consumo de carne y de pescado esté socialmente reprobado. Ustedes quieren llevar la ideología a la cocina, la ideología al plato de comida. Pero luego está el problema de los macrogeneradores eléctricos, que conectan con la delirante Agenda 2030. Precisamente en los sitios donde se podía practicar la pesca es donde ustedes, bueno, o ustedes o esas entes supraestatales tienen pensado poner polígonos para la ubicación e instalación de esos molinos marinos que al final van a hacer que Asturias quede prácticamente sin espacio físico para la pesca de bajura. Además, y ustedes se lo han mencionado, es la discriminación que desde 2014 sufre la flota asturiana en relación con el reparto de los cupos. Asimismo, nuestros puertos pesqueros requieren de unas inversiones importantes para seguir manteniendo su operatividad. El problema específico es el de las dragas. Añadimos el problema del cierre de las 87 áreas pesqueras de altura. Evidentemente hay que apostar y dar la entrada a jóvenes en un sector tan difícil como es el de la pesca. Y para ello urge y nos plantean los propios pescadores la importancia de que en las convocatorias de las subvenciones estas, el plazo para la solicitud de las mismas, se amplíe al máximo posible dado que la operación de decisión y ejecución de adquisición de un barco lleva muchos meses y en ocasiones la convocatoria solo está activa durante unas semanas.